En estos momentos entreno todo el día, entreno de 6 de la mañana a 12 del día y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Gracias a Dios con este deporte, ya que no es profesional como el fútbol, el tenis, el baloncesto, es un deporte que acá en Norte de Santander, también en Colombia, le ha brindado muchos triunfos, ha abierto muchas puertas, tanto en la parte nacional como en la parte internacional. También tengo una responsabilidad porque, como quien dice ahorita, soy la carta principal en la gimnasia, y entonces pues todo el mundo va a estar a la expectativa de lo que yo voy a lograr en cada campeonato. En la gimnasia he logrado muchas cosas, no cosas pequeñas sino grandes, porque en varios campeonatos por primera vez Colombia ha obtenido títulos nuevos que la verdad ningún colombiano había logrado. Ver a esos niños, pues, que hasta ahora están empezando una nueva etapa en la vida, quieran practicar el deporte, y como digo, el deporte es muy bonito, es bonito practicarlo, porque el deporte a uno le deja muchas enseñanzas. Un deportista tiene que ser muy disciplinado en lo que hace, una persona muy responsable, muy organizada. Estar en unos Juegos Olímpicos, tener ese privilegio de estar allá, pues, me doy por bien servido, y si puedo hacer un mejor papel, pues, yo creo que sería algo muy importante. ¡Suscríbete al canal!